¡Ay, amare! ¡Coração! Tengo, se los tengo Y verte hoy en otros casos Siento canacento La cara y el siente en mi regazo ¡Ay, amor! Te estás jugando con mis sentimientos Ve a mí No puedo amarte solo en pensamientos Acarízame, amare Acarízame Tengo sueños, tengo Que tan mis días se hacía Siento canacento De hacer todo tu cuerpo Mío ¡Ay, amor! Tú estás jugando con mis sentimientos Ve a mí No puedo amarte solo en pensamientos Ay, rico, amorcito ¡Rico! ¡Sí! ¡Ay, así! ¡Ay, nene! ¡Ay, nene! ¡Ay, nene! ¡Ay, amorcito! Estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo en pensamiento Ay Amor 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 Amor